El impresionismo es un movimiento artístico que se origina en Francia a finales del siglo XIX y su objetivo principal era romper con las técnicas convencionales del realismo, centrándose en la impresión de la luz, los colores y los movimientos libres de los trazos del pincel para crear efectos ópticos en las obras. Entre las características e influencias más representativas podemos destacar que, primero, la pintura impresionista registra las tonalidades que los objetos adquieren al reflejar la luz solar en un determinado momento, ya que los colores de la naturaleza se modifican constantemente dependiendo de la incidencia de la luz del sol durante el día. Segundo, las figuras no tenían líneas o contornos definidos, ya que esta es una abstracción que aplica a las personas para representar imágenes. Tercero, las sombras en las obras se representan luminosas y coloridas debido a la impresión visual que causan los paisajes en las obras impresionistas en el espectador. En cambio, la representación oscura o negra de la sombra representa en los impresionistas el pasado y lo antiguo. Cuarto, se busca que los colores y las tonalidades en una obra posean colores puros, es decir, que no haya una mezcla de tintas para crear nuevos colores, con la finalidad de que al juntar determinados colores puros dentro de un espacio determinado con pinceladas, la percepción visual del espectador haga que se forme una mezcla de colores no presente en el cuadro sino en la mente de quien lo ve. Y para finalizar, los impresionistas anularon en sus obras las temáticas históricas, mitológicas y religiosas, buscando retratar principalmente momentos cotidianos del día a día. Para concluir, el impresionismo fue un movimiento creado por artistas para hacer una contraposición al arte tradicional con sus temáticas religiosas e históricas, para dar paso a un arte en el cual la naturalidad, la cotidianidad y la espontaneidad permitieron un tipo de arte rápido a realizar por parte del artista y sencillo de observar por parte del espectador. Además, su propuesta en cuanto al uso de colores y la percepción visual permitió nuevas formas de concebir las luces y las sombras dentro de las obras impresionistas. Y con esto, acabamos este video. Espero que te haya sido de utilidad todo lo referente al arte impresionista. Si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal y dale like. Me ayudarías para seguir creciendo dentro de la plataforma y continuar creando más videos de este estilo. Y bueno, no siendo más, me despido. Adiós.